Senadores y diputados locales y federales del PRD se reunieron con el Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, para discutir temas en materia de seguridad. La senadora Alejandra Barrales afirmó que preocupa y es lamentable la situación que vive la Ciudad de México en materia de seguridad, y reafirmó el compromiso de su partido para resolver la situación. En diferentes expresiones, visiones al interior del PRD, y que nuestro respaldo evidente es a la ciudadanía, es a los capitalinos, para poder sacar adelante el trabajo, la tarea del día con día de cada uno de los más de 8 millones que habitamos en el Distrito Federal, y por supuesto que lo vamos a seguir haciendo. Nuestro respaldo incondicional es a los capitalinos, vamos a redoblar esfuerzo por trabajar y por refrendar al Distrito Federal como un territorio seguro, una ciudad segura, y nos llevamos diferentes tareas. Los diputados del PRD reiteraron su voluntad de coadyuvar en el mejoramiento de la seguridad pública del Distrito Federal, y afirmaron que sigue siendo una ciudad muy segura. Además, pidieron que sea la PGR quien defina si en el Distrito Federal opera o no el crimen organizado. Un reporte para Noticieros en nuestra visión, Gamaliel Velasco.